¿Qué es la idea de la agricultura? Es muy importante también para la sociedad poder aprovechar estas ferias. Sí, lo que sucedió con la instalación de las ferias aquí es que los vecinos de alrededor del consejo se apropiaron también de ese espacio para venir a adquirir productos y la verdad que eso es un gran beneficio tanto para el agricultor como para el consumidor que puede tener productos frescos, productos de buena calidad, a un precio accesible. Así que bueno, de ese tema justamente hablamos ayer, que los precios siempre sean accesibles, que sean productos propios, que exhiban los precios, que hagan algunas promociones, tipo ofertas para beneficiar aún más a la comunidad en estos tiempos tan complejos. ¿Y los clientes tienen buenas ventas acá? Sí, sí, la verdad que están muy contentos, hay muy muy buena venta desde horarios muy tempranos y después hay algunos vecinos de aquí del consejo que vienen a comprar para el resto de los compañeros de las oficinas, así que eso es realmente muy muy bueno. Lo que el presidente del consejo señalaba es que bueno, le gustaría que los que venden en el consejo sean productores de la ciudad de Posadas, en este caso hay dos que son de Andrade y uno de Posadas, así que si hay más espacio probablemente incorporemos a alguien más de Posadas. ¿En línea generales cómo están las ferias francas, cómo está la producción en la provincia? En línea general es bien, en el sentido de que se sigue comercializando bien, el consumidor sigue eligiendo productos de chacras misioneras y eso nos alegra mucho y los elige porque después de más de 20 años se ha instalado en la sociedad, saben que es un producto fresco que además le permite tener contacto directo con el productor, con la productora, conversar, compartir, llevarse buenos alimentos y buen precio, creo que eso es re importante. Lo que sí se señalaba es que se hace difícil sostener los precios en este momento porque sabemos que no solamente ha subido el combustible y el peaje, sino también los insumos agrícolas, que son todos a precio dólar, suben mucho. Un plástico para invernadero está casi 10.000 pesos hoy y la verdad que eso se hace costoso, así que nosotros valoramos mucho este aporte que hacen los agricultores y obviamente vamos a acompañar todas las necesidades que vayan a tener para alivianar su situación. ¡Gracias! ¡Gracias!